Muy grande toda la gente del otro lado, gracias por su cariño y apoyo Hoy les traigo un hermoso tutorial de Piano Blues Muy fácil, muy sencillo, para ser tocado con una base que yo hice Obviamente el que esté interesado me la pide Así que, bueno, ya es la tercera o cuarta vez que me piden que haga algo más sencillo Así que, bueno, para ustedes les dejo este regalito Y bueno, no se olviden de consultar por las clases Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video